Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día martes 3 de septiembre de 2019. Comenzamos como siempre con el par euro-dólar, bueno, este es el gráfico semanal, ¿no? El gráfico de 4 horas es el que vale, con un precio actual de 1.0944, con tendencia bajista. El gráfico de 4 horas mínimo de más de 2 años para el euro en estas horas que tocó cuando no era zona D30, 1.0930, nivel que lo ubica con una sobreventa extrema al euro para las próximas horas. De todas maneras, conviene mirar los siguientes soportes en 1.0905 y 1.0880, niveles que no toca desde mayo de 2017. Este al alza, 1.0955, 1.0990, 1.1025, totalmente sobrevendido el euro, con momento que pierde velocidad a la baja, aunque mantiene todavía un sesgo bajista importante, podría haber una recuperación del euro al quiebre de 1.0955. Una línea de tendencia bajista que se ha extendido, se ha acelerado en las últimas horas, muestra esta fase de distribución de tendencia bajista, o fase de desánimo si se quiere, en tendencia bajista, alcista para el euro, para el dólar que podría justamente cambiar en dirección alcista en las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza a 1.1992, mire la caída de la libra esterlina en estas últimas horas, mínimos desde octubre de 2016 para la divisa británica, que tiene ahora soportes en las zonas de 1.1965, 1.1940 y 1.1910. Este 1.1910 es el 161.8% del alza, 1.2060 contra 1.2310, es la única medición posible del FIBO invertido en estas horas, y claro, aparece también sobrevendida la libra, un 24% para el RSI, con momento que mantiene una velocidad bajista, esto impide colocar, o por lo menos limita la posibilidad de colocar posiciones alcistas en el corto plazo, y con objetivos alcistas que hay que combinar muy de cerca porque puede definirse esta cuestión en 1.2015, 1.2040, 1.2065, y si el Parlamento decide algo con cordura, es probable que inclusive supere 1.22 en las horas que siguen. Claro, si decide sin cordura, es probable que la veamos por la zona de 1.15, día clave para la libra, y no conviene colocar posiciones en estas horas, es totalmente incierto el panorama de la divisa británica para este martes. En cuanto al dólar yen, cotiza 106.03, tendencia lateral del gráfico de 4 horas, con un sesgo bajista ahora que favorece al yen, nuevamente con soportes en 105.80 y 105.50, al alza 106.15, 106.40, 106.75, máximos el día 23 de agosto, los indicadores con señales bajistas de corto plazo que auguran una ganancia adicional de la divisa nipona en las próximas horas. En cuanto al dólar australiano, no, al dólar canadiense, mejor dicho, cotiza en este gráfico de 4 horas a 1.33.52, con tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, el precio tocó un nuevo máximo de un mes y medio en 1.33.60, nivel que sí es superado, lo cual aparece altamente probable, va a tener nuevos objetivos en 1.33.80 y 1.34. A la baja, 1.33.45, 1.33.20, 1.32.95, los indicadores con señales alcistas de corto plazo que auguran ganancias adicionales para el dólar ante el lunes en las próximas horas. El dólar australiano, por su parte, cotiza 0.67.22 ante el dólar, otra vez con tendencia bajista, gráfico de 4 horas, esta vez el precio quebró estos mínimos, el día 23 de agosto en 0.67.45 y se acercan nuevamente los mínimos 10 años que alcanzó el día 7 de agosto en 0.66.75, pero intenta revertir ahora esta situación buscando ahora la zona de 0.67.75, 0.67.55 y 0.67.70. Una línea de tendencia bajista en el gráfico de 4 horas se enmarca el movimiento de este par que intenta quebrar en estos momentos con una serie de indicadores que apuntan a la lanza justamente anunciando que puede haber un movimiento favorable al OCI que en su caso generalmente anticipa el movimiento de las demás monedas. En cuanto a los pares cruzados, el euro 100, 116.02, muy abajo, mínimos de varios años para este par, con soportes en 115.65 y 115.35. Al alza 116.20, 116.50, 116.75, sobre vendido el par con momento apuntando a la baja y con todo para que siga cayendo el índice del par en estas próximas horas, no obstante lo cual quedó un gap desde el día viernes pasado que no ha cubierto el precio y con esta línea de tendencia que a cuyo quiebre podría cambiar el destino del cruce para las próximas horas. Los indicadores, como decía antes, apuntando a la baja, el par libra-estalina yen, al igual que la libra-estalina frente al dólar intocable el día de hoy, una línea de tendencia alcista fue vulnerada el día lunes a la baja, acelerando en estas horas y con soportes en las zonas de 126.50, los mínimos el día 12 de agosto y mínimos además de mucho tiempo hacia atrás, 126.10 le sigue a la baja y al alza 127.45, 128.15, 128.95. El par no tiene soportes en estos niveles desde octubre de 2016. Las materias primas, por su parte, cotiza el WTI petróleo a 54.23 en estas horas, tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 53.72 y 52.86 mínimos. El día 26 de agosto le sigue 52.23. Al alza 55.08, 55.71, 56.60, pero los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, prometiendo pérdidas del petróleo en las próximas horas. El precio quebró esta línea de tendencia alcista. Esto fue, o no, todavía no la quebró. Está justo en el precio, en el punto de apoyo de dicha línea de tendencia. Parecía que la había quebrado, pero no. Justamente se apoyó en los mínimos del día, lo cual, por ahora, limita la caída del petróleo, pero decía antes que los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, lo cual, bueno, por lo menos parece anticipar un quiebre de dicha línea. Finalmente, la onza de oro se mantiene sin muchos cambios en 1.531 dólares con 20 centavos. Tendencia lateral de gráfico de 4 horas con un ligerísimo sesgo alcista. Ahora, que apunta a la zona de 1.535,90, apenas por encima, ahí. Vamos a buscarlo bien. 1.534,45, máximos del día 13 de agosto. Y 1.544,65, lejos quedan todavía los máximos anuales. 1.554,85, a la baja 1.523,65, 1.517,30, 1.509,45, los máximos del día 7 del mes de agosto. Los indicadores apuntan en todos los casos a la alza, que, bueno, prometen ganancias por lo menos modestas para meter preciosos en las próximas horas, el precio superando la media móvil de 20 periodos en estos momentos, pero que por ahora le falta bastante para quebrar esos 1.534,45. Estos dos últimos activos dedicados a nuestro amigo Eric, que ayer le fallamos y no le mandamos estos dos instrumentos. Los saludo, señor. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana miércoles.